En septiembre del 2020, Arturo Peniche nos dejó sumamente sorprendidos al anunciar en un video que no tenía nada que ver, que él se estaba separando de su esposa Gaby Ortiz. Gaby ha sido su compañera por casi cuatro décadas, ella es la mamá de sus hijos, y de un momento a otro, ¿terminaron? En esos momentos, Arturo Peniche afirmó que el distanciamiento social había motivado a tener algunos roces con Gaby, no obstante, él recalcó que no se iba a divorciar de ella. Entre tantos dimes y diretes, teorías y chismes, se acusó a Shari Sid de ser la tercera en discordia, pero ahora es el propio Arturo Peniche quien afirma, quiere darle una nueva oportunidad al amor. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de una entrevista con varios medios de comunicación, Arturo Peniche explicó que en esos meses había tenido situaciones personales muy fuertes, y ahora que ya pasó un tiempo, él está buscando tener una reconciliación amorosa con Gaby. Arturo Peniche mencionó que están ajustando, lo que se desajustó en ese momento, y es en este momento que todos los hombres deberían de aprender. Arturo Peniche tomó toda la responsabilidad y aseguró que fue su culpa y que Gaby no había tenido nada que ver, anótenle, anótenle. Él aseguró que estuvo pasando por situaciones personales muy difíciles, que venía de un ciclón o una tormenta, muy fuerte por el aislamiento. El actor reconoció que su forma de actuar fue impulsiva, y ahora está buscando ajustar algunas cosas para poder retomar su situación sentimental con Gaby. Parece que en ese momento Arturo Peniche se lo tomó muy personal, y él le dijo a Gaby, ¿sabes qué? No, no quiero saber nada, yo me voy, hazte para allá. Ahora él se da cuenta que efectivamente fue una reacción sumamente impulsiva. Para este momento Arturo se dio cuenta de que Gaby Ortiz es el verdadero amor de su vida, y refrendó la idea del compromiso que tiene con ella. Él reiteró las palabras que mencionó hace un par de meses, añadiendo que en sus planes nunca estuvo el divorciarse. Con sus propias palabras Arturo Peniche agregó, yo creo que en la vida se pueden tener errores, y son un simple terrenal. Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy, aunque esté separadito de ella ahorita. Este actor aseguró que ya está dándole nuevos pasos a su reconciliación, y añadió que ha estado disfrutando del proceso de reconquistar a su esposa. Él aseguró con sus propias palabras que se le está ligando de nuevo. Obviamente Gaby también pone sus trabas, ya que dijo le está costando trabajo, y como siempre sucede al hacernos las difíciles, a los hombres les encanta. Parece ser que esto le está dando una nueva chispa a su matrimonio. Este rumor por supuesto desmiente completamente cualquier teoría de que existía una tercera persona que era culpable de esta separación. Tan solo tenemos que recordar aquella versión que decía que la culpable fue Shari Sid, la consuegra de Arturo. Versión que de hecho fue sostenida por la revista TV Notas, y que gracias a esto se ganaron tremendas demandas. De acuerdo con la publicación de la revista, la separación entre Gaby Ortiz y Arturo Peninche se dio, debido a una escena de celos que tuvo Gaby, supuestamente porque Shari Sid y Arturo estaban coqueteando. Desde que se dio a conocer esta información, Shari Sid salió a declarar, asegurando que esta noticia fue sumamente sorpresiva, y no solamente para ella sino para toda la familia, pero que de ninguna manera se encontraba relacionada con esa separación. A través del programa Ventaneando, el abogado de Shari Sid, Carlos Odriozola, informó que la demanda en contra de la revista TV Notas, sí fue admitida en los tribunales. De igual manera, según lo que le relató Arturo Peninche a la periodista Mara Patricia Castañeda, él también emprendería acción legal en contra de la revista, añadiendo que no solamente Shari Sid y él iban a demandar, sino que también Gaby Ortiz estaría apoyándose con sus abogados. ¿Será que de plano todo el tema del aislamiento y el distanciamiento social afectó a Arturo Peninche a tomar esa decisión tan abrupta de separarse de su esposa? ¿Será que en verdad ellos estén buscando una reconciliación y se vaya a dar? ¿Crees que ahora los hijos de Arturo Peninche salgan a mencionar algo? Este fue el Moro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Mientras tanto el video que ahora yo te recomiendo es este siguiente. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!